Al 100% fue la electrificación y el renaje. Y el agua potable, eso quiero reconocer a ustedes vecinos, porque fue una gestión ante la Secretaría de Finanzas, aquí con la presidenta, y ustedes con esa mano de obra, y no se quedaron todavía pasivos, sino que todavía dieron el plus, el extra, para que siga la pavimentación de esta calle. Entonces quiero reconocerles, agradecerles, y sí pedirles que sigamos trabajando. Esto no ha concluido, todavía tenemos este 2020 para seguir trabajando, y sí les pedimos su apoyo, su respaldo a ustedes como decían. Enhorabuena a todos los vecinos de la calle Chicotenca, creo que se ha invertido mucho, estaban olvidados, porque no tenían ni drenaje, ni agua potable, ni electrificación. Hoy hasta logramos ya una parte de pavimentación, y lo decíamos cuando venimos a dar el banderazo, no sé cuántos años, 10, 20 años sin tener ese tipo de servicios. Entonces era un poco, o es muy triste, porque ya está muy cerca del centro de aquí, de Santiago Micha, y que no contaban o no tenían ese tipo de servicios. Pues en verdad, yo les agradezco al comité de obra, a la presidenta nuevamente, todo el apoyo y el respaldo por esta construcción de drenaje sanitario, la electrificación también que se llevó a cabo, y la pavimentación con adocuí. Entonces, enhorabuena, vamos a programarnos, porque viene 2020, y sí me encantaría seguir trabajando con ustedes de la mano, para que podamos, ojalá lograr terminar también este proyecto. Entonces, presidenta, yo le voy a dar el uso de la voz a la presidenta, alteré el orden, hoy siempre nos da la bienvenida a la presidenta, pero bueno, siempre agradecerte, Lidia, gracias por hacer este equipo conjunto con nosotros, como cabildo, los integrantes, los regidores, porque hoy pueden ir a cualquier comunidad del municipio, y siempre ha visto presencia en obra, o sea, ninguna población se puede hoy manifestar o quejar de que no se está haciendo algo dentro de ejecución de obra de las 13 comunidades y las colonias que cuenta nuestro municipio. Pues gracias, y le voy a ceder.